Otro. Señor, le envían este trago. ¿Quién? La señorita que está ya sentada. ¿Quién? 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 No. ¿Quién? Claudia Vaya, al menos recuerdas mi nombre Tu nombre sí Es la variedad de apellidos la que me confunde ¿A esas alturas importa si soy Zapata o Llanos? Mira, Claudia, vienes en un mal momento No quiero problemas Tienes cinco minutos antes de que llame a la policía Ya pagué mi deuda con la sociedad ¿No me vas a decir que... Sí, Miguel Ignacio Salí por la puerta grande y no me escapé como piensas Este país es increíble ¿Mataste a Penn Davis y estás libre? La justicia tarda, pero llega ¿Justicia? ¿Qué justicia? Fue un accidente ¿Acaso alguien se preocupó por escuchar mi versión? Obvio que no No soy una persona influyente Por favor, Claudia Por favor Sé la clase de mujer que eres Sé de lo que eres capaz Secuestraste a mi hijo ¿O acaso crees que lo olvidé? ¿Qué? Eso no pasó de amenazas por teléfono Yo jamás le haría daño a un niño Estaba despechada porque preferiste a esa charapa Pero... ¿De ella hacerle daño a un niño? ¿Y me crees? ¿Qué creo? Creo que eres la mujer más mala que he conocido en mi vida Aún peor que la bruja de Francesca Me duele que tú también creas eso de mí Tu fama te precede La fama que me han hecho Francesca y toda su familia Claro Ellos prefieren hundir a todas las personas que conocen sus cochinadas Como a ti, como a mí Yo no maté a nadie Te voy a contar para que me creas No hace falta Recuerdo muy bien cómo pasó todo Vamos 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 por Dios Y así fue Forcejeamos y... Y el alma se disparó sola Tienes que creerme, te lo juro Yo no maté a nadie Por favor No me importa si no me crees El juez sí lo hizo Y las pruebas lo demuestran Espera Yo también tengo que contarte algo Y así fue A pesar de todo lo que me advirtieron sobre esa chica Yo no hice caso y... Terminó dejándome en ridículo frente al altar Qué asco de mujer Cómo puede ver gente así ¿Cómo dices que se llama? Rubí, Rufina... No sé, ya no importa ahora ¿No la vas a buscar? No Jamás no quiero volver a verla en mi vida Es lo más sano Deja todo atrás No guardes rencor No guardes rencor ¿Qué pasa? Tuve mucho tiempo para leer y redefinir mi vida Soy otra amiga del Ignacio Ya no quiero equivocarme ¿Hace... ¿Hace cuánto ha salido? Un par de semanas ¿Estás sola? Nadie quiere estar con una ex convicta Pasamos buenos momentos, ¿no? Nachito Déjalo todo atrás Estoy devastado por lo que me ha pasado, Claudia Me han dejado en ridículo en el altar Y ahora, de pronto se parece mi ex Completamente cambiada y renovada ¿Tú no crees que eso es parte del destino? Por favor, no me toques He cambiado Soy una mujer diferente Yo también estoy muy afectado Por lo que me ha pasado, Claudia ¿No crees que podríamos curarnos los dos? No, no insistas Siempre fuiste mi debilidad ¿Y qué podría pasar? No... 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 No quiero volver a obsesionarme contigo, Miguel Ignacio No otra vez ¿Vamos a otro lado? ¿Vamos a otro lado? Sé que me voy a arrepentir, pero... Sé que me voy a arrepentir, pero... A ti nunca pude decirte que no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.